Ecuador se ha convertido este jueves en uno de los primeros países en declarar como obligatoria la vacuna contra la COVID-19 para la población en general. Según informó el Ministerio de Salud Pública, la medida busca prevenir el impacto de la nueva variante Omicron en la situación epidemiológica en medio de un fuerte aumento de nuevos contagios. Exentos de la obligación de vacunarse quedarán aquellas personas que presenten contraindicaciones de salud. Actualmente el 68% de la población ha recibido dos vacunas. El país acumula más de 535.000 infectados y más de 33.000 muertos por el coronavirus desde que comenzara la pandemia en marzo del año pasado. Pues sí, Ecuador declara obligatoria la vacunación anti-COVID. Conectamos en Quito con Ramiro Carrillo. Ramiro, ¿tiene Ecuador de verdad las vacunas suficientes para garantizar la inoculación completa en todo el país? Al expedir el gobierno en este día la obligatoriedad de la vacunación, ha expuesto también que tiene un saldo al momento de 3 millones de dosis de vacunas. Estamos hablando de un país que tiene un poco más de 17 millones de habitantes y que de ellos el 77% ha recibido las dos dosis contra el COVID-19. Además, ha dicho el gobierno que tiene la suficiente línea asegurada de compras y requerimientos en el exterior de las diferentes marcas de vacunas. Es decir, el gobierno garantiza las dosis para esta obligatoriedad de vacunación. Vamos a ver, Ramiro. ¿Cuenta el Ejecutivo con la potestad de imponer la vacuna obligatoria? ¿Cómo justifica el Ejecutivo la medida y qué reacciones tenemos, si es que hay alguna? El gobierno justifica su medida en base al Código Orgánico de la Salud, uno de cuyos artículos contempla la obligatoriedad de inmunización ante enfermedades catastróficas. Y estamos ante una de estas posibilidades en el país cuando, como mencionabas anteriormente, el país desde el pasado mes de octubre, luego de un periodo de control creciente de los casos de contagios de la COVID-19, pues ha enseñado, ha mostrado un incremento de los casos de contagios y esta es una medida de prevención para evitar que precisamente este nivel de contagios siga en aumento. Desde hoy, precisamente, los ecuatorianos deberán portar en su bolsillo los certificados de vacunación, inclusive para entrar a los centros comerciales y hacer las compras de Navidad. Ramiro Carrillo nos contaba y analizaba la situación de Ecuador, que se convierte en el primer país de América Latina en imponer la vacuna obligatoria para la población mayor de cinco años. Ramiro, muchísimas gracias. Un saludo. Felicidades. Un gusto. También para ti. Felicidades.